¿Qué tal, youtuberos? Aquí en OnBlog trayéndoles un nuevo video y aquí estamos nuevamente en Aquí No Hay Quien Viva, episodio número 25, me encuentro con mi compañera Shadon. Hola, manitos. Y estamos aquí sentados en nuestra mesa porque vamos a empezar a comer. Bueno, yo ya comí. Shadon creo que está llena de su barra de hambre, ¿verdad, Shadon? Sí, yo sí. Pero tú traes pollo. Yo traigo pollo. Bueno, no importa. Puedes cooperar, ¿eh? Puedes cooperar con cualquier cosa aquí en mi casa. Antes que nada quiero mostrarle... ¿Qué más quieres? Y ya te he dado todo. Ah, ya me has dado todo. Todo lo que he minado, claro. Me ha dado todo su amor. Y todo. Tómate. Todo. Serán todos los golpes. Bájate de mi asiento, Shadon. No eres bienvenida ya a mi casa. Pues me voy. Por golpearme. ¿Y ahora qué? ¿Estás subiendo tus botas o qué? Sí. Sí, están muy bonitas, de hecho, ¿eh? Tus botas están muy bonitas. ¿Qué, qué? ¿Qué le ves a mi casa? ¿Te gusta, verdad? Te la vendo. No, es que ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Ojalá tu silla diera vueltas, así que me diera vueltas y vueltas y vueltas. Pero puedes dar vueltas perfecto tú, mira. Es más, mira. Tus pies atraviesan mi mesa. No sé si les gusta mi mesa, pero ahí está un poco improvisada, ¿eh? Con varios bancos. De ahí luego voy a invitar aquí a todos a una cena. Pero eso será el 14 de febrero. Mira, Shadon, aquí te muestro mi... Mi refrigerador. Podemos guardar cosas, de hecho, ¿eh? Mira, aquí voy a dejar dos pollos. Están crudos. Los dejo en el refrigerador. ¿Qué tienes en el refrigerador? Solo manténlo presionado. No, Shadon. Manténlo presionado o vas a descomponer mi... Es que tú eres buena para descomponer, ¿eh? Oye, solo tienes pollo crudo. Pues no es lo que te dije que... Y acá tengo un cesto de basura. Si nosotros no queremos algo, por ejemplo, a ver. Si no queremos esto, simplemente así le apretamos y ya. O sea, si tú no quieres... Si tú, por ejemplo, a ver qué es lo que tienes ahí en tu inventario para que... Algo que no necesites, algo que no necesites. Algo que no necesites. Que sea poco, que sea poco. Para que puedas ver que... Pues, ¿el adoquín? No necesitas adoquín. No, yo creo. A ver, lo mantienes presionado aquí. Ajá. Y te lo va a eliminar. No, 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 Shadon. O sea, mantienes presionado aquí el bote de basura. Y te lo quita. O sea, desaparece. ¿Entiendes? No lo vas a guardar, sino que... Empieza a desaparecer. No, porque ese es... Cuando tú no necesitas algo, aquí lo eliminas. ¿Lo elimino? Sí, yo te dije. Que no entiendas es otra cosa, ¿eh? No, que no escuche bien. Ah, bueno. No es media sorda. Ay, sí. Mira, y aquí tengo también un gran cuadro. ¿Sabes qué es lo que eliminé? No, ni me digas. Bueno, sí, dime. Ya no. ¿Qué eliminaste? ¿Por qué me pegas? ¿Qué eliminaste, Shadon? Como cuatro pollos. Híjole, estás viendo que escaseamos de pollos. Te decía, mira mi cuadro. ¿Te gusta mi cuadro, Shadon? Sí, está bien bonito. Se ve estupendo, ¿verdad? Que es una chica con un cochino. Sí, con un cerdito se dice. Con un cerdito. Pero tiene cuerpo de oveja. Pero la cara se la cambiaron de cerdo. No sé si te guste. Bueno, te voy a mostrar algo más. Mira, por acá también tengo... A ver, tengo... Otro cesto de basura. No traes iron para que... A ver, déjame ver si funciona con oro. Pero yo sé que... Ahorita te voy a mostrar algo. Espérame, estoy aquí. O aquí me quedo. No, ya espérame. A ver si funciona. Es que me puse a coser oro. A sacar el mineral de oro. Voy a poner mi espalzador. ¿Puedes ver aquí lo que tengo? Tengo aquí, mira, un martillo. Voy. Colgado en mi pared. ¿Te recuerdas que aquí tenía yo dos, este... Los radios que tenía... Que me dio mi abuelo? Sí, de acuerdo. Los cambié por estos martillos. No sé si te gusten, pero yo siento que... Pues... Me hacía falta los martillos y así que los cambié. Pues... No sé. No sabes. No. Es que lo que pasa que me di... No sé. A mí me lo vendieron. Y me dijeron que... Que cuando yo trajera, por ejemplo, iron en la mano. Ajá. No, yo simplemente compré por comprar. Pero a mí se me ocurre una idea. ¿Qué tal si tengo oro y me lo duplica? ¿O qué tal si tengo diamantes y me lo duplica? No sé. Vamos a ver. No tengo nada yo. Por eso es... Yo aquí tengo oro, mira. No quiero probar con diamantes. ¿Qué tal si me lo quita? Sí. Pero lo que sí... Me dijeron que funciona con iron. Y si no funciona con oro, pues ya ni modo. Pero a lo mejor con... A ver. No, pues no hace nada. ¿No hace nada? No, yo creo que tendría que ser con iron, ¿verdad? Pues, yo digo... Si no funciona, Shell. Pues sí, es con ese, es con ese, ¿no? Es que no tengo iron. Bueno, ya ni modo. Esos son los cambios que he hecho en mi casa. He adquirido algunas cosas. Ajá. Y arriba creo que no he hecho nada. Arriba también me falta... Voy a comprar más banquitos de esos que tengo ahí. Pues yo en mi casa sí he avanzado un poquito, pero avancé. ¿A dónde estás? Ah, vamos a ver tu casa, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a verla. ¿Dónde estás? Estoy acá atrás de ti. Oye, ¿no terminamos este camino, Shadow? No. Necesitamos terminarlo, Shadow. Ay, pues yo fui a seguir mi casa porque tú no me ayudaste. Bueno, no, si te ayude un poco no digas mentiras. No, salgo de tu puerta. Vamos, Shadow. Sígueme. Vamos, sígueme, Shadow. Vamos a tu casa. ¡Oh, quién, quién, quién! ¿Quién me está dando? Flechazos. Lo siento, pero ya me voy. Ah, pero traigo mi... No importa, traigo mi traje de Iron y como saben, con este traje de Iron no me llegará ningún proyectil, o sea, ninguna flecha. Así que no me preocupa nada de los arqueros. Ah, condenada, Shadow, te escapas. O sea, huyes al peligro. Oye, ¿qué hay adentro de mi casa? Oye, pero tu casa está quedando muy bonita, Shadow. ¿Será? Sí, a mí me encanta tu casa. Como que no sé qué hacer. ¿Qué fue? Es una araña. ¿Estás viendo el bloque? ¿De pasto? Ah, ¿cómo hiciste eso? ¿Hiciste la teletransportación? ¿Qué? No. Es que vi como que caminaste muy rápido, Shadow. Shadow la hacker. Uy, sí. Ojalá. Ay, se caí. ¿Y eso qué es? ¿Una trampa qué? Y el gato estaba en tu cabeza. Aquí tienes bastante polvo de hormigón blanco. Tienes hormigón blanco. Tienes muchos cristales. ¿De dónde sacaste tantos cristales, Shadow? ¿Cuáles cristales? Blanco. ¿Te digo que eres hacker o qué? ¿Qué es lo que andas haciendo, Shadow? ¿Cuál hacker es? A ver, todo esto lo has avanzado, pero solo enfrente y atrás nada. Es que tú pícate enfrente, por atrás, no lo veas. Ah, ok. Es que no me dijiste tan bien. Es que déjame que se me ocurra a ver qué. A ver, entonces vamos a ver tu casa por frente, ¿no? Sí. Bueno, pero ya me subí a sacar mi cuarto de arriba. No, maté la oveja. Y la necesitaba yo para reproducir más. Híjole, pues ya ni modo. Tengo carne de oveja. A ver. Tengo un pollo. No me dejó nada este. Vente, un pollo también. No, sí, tu casa se ve muy bonita, Shadow. De verdad, a mí sí me gusta cómo se ve. Sí, engáñame. No, 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 no. A ver, este bloque también que has aquí. No se metan, por favor, amigas. Pero, Shadow, ¿la entrada cómo va a ser? Es lo que quiero saber. ¿Va a ser una escalera aquí o cómo? Lo quiero poner... Sí, ahí va. Aquí va a ser como la entrada de una escalera. Y todo aquí, planito, así, hasta acá. Y luego hasta acá. Y aquí va una escalera. Exacto, así es como decía yo. Bueno. Entonces, ¿tú lo vas a hacer? Pues sí. Pero, este... No sé qué vamos a hacer el día de hoy. Pues... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avanzar en el camino que teníamos... Escuché como el de una caricatura. Vamos a avanzar en el camino que teníamos pensado, Shadow. Ajá. Allá me hace falta una puerta. Y ten cuidado que hay una bruja, mira. Luego le pongo. Hay una brujita por ahí. No tengo flechas, qué mala suerte. Este zombie viene por mí, pero no te preocupes, yo le elimino. Zombie del demonio. Sí, ahí hay una bruja. Te dije. ¿Vamos a matarla? Pues hay que matarla. ¿Cómo que qué hay que hacer? ¿Dónde está? Está atrás de ti. No, ahí está. Ya la he matado. Voy a tratar de hacer más... Sí, dejó, pero yo estoy lleno. Ahorita voy a eliminar unas cosas en mi bote de basura. Que no necesito. Y voy a hacer más de este bloque, que se llama... ¿Cómo se llama este bloque? ¿Cuál? ¿Este? No sé, la verdad. Ay, por mero elimino mi espada, eh. Adokin, no. No, 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 no. No es Adokin. Vamos a eliminar esta cosa. También vamos a eliminar la cuerda. También vamos a eliminar la tierra basta. Y vamos a eliminar esto, que no lo necesito. ¿Tengo libros? Sí, tengo libros. Puedo hacer... A ver, voy a ver si puedo hacer... Necesito madera. Voy a craftear madera. No, sí. Ya tengo madera. Ahí está, puedo hacer dos librerías. O dos... Estanterías se llaman. Perdón. Ya para ir empezando aquí la mesa de encantamientos. Que todo quede listo. Ahí está. Ya le puse dos. Me faltan más, de hecho, eh. Y estos loros que no se callan. Se hacen mucho ruido. Se están cansando. Sí, hacen mucho ruido. Es que ellos están contentos. A ver, ¿cómo se llama esa piedra? Pues... Ah, pues se llama, de hecho, se llama ladrillos de piedra. Yo no tengo a dehesa. No te preocupes, yo aquí tengo. A ver, para que yo te ayude. Vamos a hacer bastante. Ahí está. Mira, toma. A ver. Te voy a dar... ¿A dónde están? ¿A dónde los dejé, Shadow? Acá están. Los tienen en la mano. Sí, acá están, ya los vi. Por eso no los veía, porque los tenía en la mano. ¿Y sabes qué voy a hacer también, Shadow? ¿Qué? Voy a tapar eso de agua que tenemos ahí. Ah, pero también otra cosa. Voy a emparejar mi terreno. Voy a agarrar muchas cosas aquí. Sí, no hay problema. Ese es el mío, ¿eh? ¿Ese es el tuyo? Sí, el de atrás. Yo he agarrado muchas cosas de ahí. Oye. Pues es que no me dijiste. Sí, ya sabes que este es el mío. Es que siempre voy a dar cosas. Yo no sabía ya. Bueno, pues ya. Para que tengo cosas ajenas. Digo, mis cosas en una casa ajena. Aquí tengo una pala. Me voy a hacer una pala. De diamante. No te preocupes. Con este avanzo más rápido. ¿Qué dejo? Tenemos mi pala de diamante. Vamos a tratar de emparejar este terreno. También lo que podemos hacer es reproducir. Ah, no. Ya no tengo para hacer más. Para reproducir más vacas. Oh, rayos. Bueno. Que no nos preocupe eso. Entonces. Sí, mejor voy a emparejar mi terreno oseado. Y ahorita vamos a cubrir. Ese pedazo de hueco que hay allá donde hay agua. Lo vamos a cubrir también para que todo se vea bien. Sí, sí, sí. Y pues mi terreno necesita más tierra. Sí, ¿qué estás dejando? Pues cosas que no ocupo. Ya ves que luego cada cosa que nos encontramos. Y ya luego no las puedo agarrar porque estoy llena. Exacto. Yo voy a buscar un poco de tierra. Tenemos tierra, ¿verdad? Dime que si tenemos tierra, Shadow. Acá. ¿A dónde? Sí. Tierra. Sí, tenemos tierra. Sí. ¿Que la lleves? No, ya estoy llevando. Ah. No, gracias, gracias. Pero ya estoy llevando un poco de tierra. Vamos a dejar esto, esto. Ahí está lleno, sí. Entonces aquí vamos a dejar la andecita. Ahí está, ahora sí. Voy a plantar también lo que sería... Vamos a dejar esto aquí en el horno. Que se cocine. Voy a tener que ir a sacar los pollos que tengo en el horno porque los voy a ocupar. No, perdón, en el horno no. Los que tengo aquí en el refrigerador. También voy a conseguir mi estufa, ¿eh? ¿A poco? ¿De verdad? O sea, una... Pero tú ya estás amoblando tu casa y yo apenas tengo la mitad. Sí, pues es que yo todo lo he conseguido en eBay. En Mercado Libre y todo eso lo he conseguido. Así que por eso no me preocupa, hay muchas ofertas. ¿A poco? Sí, sí, de verdad. Yo creo que voy a ir. Bueno, si me puedes ayudar ahí. Comprar materiales para... Para la construcción. Para terminar mi casa. Vamos a poner esto. Esto por aquí. Ya voy. A ver esto cómo sería. Sí, más o menos. Sí, Shadon, si puedes hacer el camino para que quede ya todo bien. Sí, sí. Se vean unos grandes avances. Mata a los zombies, ¿eh? Ten cuidado con los zombies. Sí. Ahí está, perfecto. Tengo más tierra. Sí, tengo 64. Oh, ahí viene uno. Mátalo, mátalo. No te dejes. Ya. Perfecto, Shadon. Que hay que ver que no haya... Que no haya, ¿qué? Que no haya, ¿qué? Que no haya, este... Zombie. Ok. O así. Porque luego como que yo no los escucho, no sé qué es lo que pasa y no escucho cuando ya veo y ya los tengo atrás de mí. Ah, ok. A ver, ¿estos dónde? Este... Que tenga un camino derecho para donde quieres que haga. Eh, que llegue más o menos hacia el establo, Shadon. ¿De... De... De largo. Sí, sí. Ok. O sea que llegas al establo. Y yo aquí mientras emparejo el terreno de mi casa. Todo eso, ¿sí? Mi casa también está en todo el parque. Hay que ir a robar un poco de tierra, ¿no? Sí, sí. La mía le sobra. ¿Le sobra tierra? Ah, sí, me está pasando. ¿Qué fue? Un zombie. Y te ando matando a un zombie, Shadon. No, ya, lo tengo todo bajo control. Sí, como no te escuché con miedo. Es este... Es la impresión, pero no todo está bien. Está por ahí. Voy a comer porque... Vamos por... Ya. Los pollos que llegan a estar cocinados. Sí, exacto, ya están cocinados los pollos. Qué ricos pollos cociné. ¿Qué es qué? Hay un... En el propio yo. ¿Y el qué? En el propio yo que yo hice, caí. Ah, ok. Pero ya lo tapé. Tápalo todo para que no nos vayamos a caer ahí, Shadon. Este, dame el permisito. Sí. Bueno, mientras, ¿sabes qué? No voy a tapar esto porque aquí es donde voy a plantar... Voy a plantar este... Caña de azúcar. Ajá. Para que ya luego, para los libros, lo vamos a ocupar. Sí, está bien. Ahí está, perfecto. Caña de azúcar plantada. A ver cuándo vamos a minar, eh. Pero apenas hace dos episodios que minamos, ¿no? Hace dos o hace uno, no recuerdo. ¿Y esto quién dejó esto? Sí, me emociona. ¿Te gusta ir a minar mucho? Sí. A ver esto... Ahí está. No sé si hasta ahí, tú dime. No, más. ¿A dónde te fuiste? ¿Todavía falta más? A ver, mira, yo te voy a llevar. A ver, cuidado. Híjole, no era con ese botón, era con este. A ver, aquí vamos a hacer el camino... Que conecte con el establo, te digo. Ah, que conecte. Ajá, exacto. Ajá. Mira, ahí abajo hay bastantes huecos. Sí. Es que te acuerdas que no sé en qué episodio reventó ahí un... Un creeper. Un creeper. Casi en todos los episodios andan reventando los creepers. Sí. Si puedes poner, este, ahora sí en las... Poniendo. Ok. Perfecto, Shadow. Trabajamos el equipo. Sí, de eso se trata, ¿no? Te ves chistosa cuando retrocedes, Shadow. ¿Te acabaron? ¿Se te acabaron? Sí. No manches, Shadow. ¿De verdad? Pensé que tenías más. Pues es lo que tú me diste. O sea, ¿te estás quejando de que no te doy más? No. Se me ocurre como que hacer un... Es cierto, mi casa sí se ve bien. Te lo dije. Tú que no crees en mí. Se me ocurre como que hacer un, este... Una granjita, pero especial para los pollos, Shadow. Ajá. Con su casita así, pequeñita. O sea, un gallinero. Sí, estaría bien. ¿No crees? Sí. Yo pienso lo mismo, o sea, como que sí quedaría bien, ¿no? Sí, sí. ¿Ya no me vas a dar este más de ese para sentir la cena en el camino? Pues es que ya me da un poco de pereza ir hasta allá. Sí, pero ¿cómo se hace? Tienes que tener primero la piedra que se llama... O sea, ¿se llama piedra? Ajá. ¿No se llama adoquín? O sea, la tienes que pasar por el horno. Y ya de ahí la crafteas y ya. ¿Cómo? ¿Se llama cómo? Piedra. Sí, pero... Es que primero se llama adoquín. Ándale, esa pues. Y ya de ahí la metes al horno. Pues es la que te estoy diciendo. Y te va a quedar una que se llama piedra. Ajá. Esa piedra la crafteas en la mesa de crafteo, obviamente. Y ya ahí quedará este... Pues quedará eso. Sí, sí. ¿Entendiste? Sí, ya. Ya voy a hacer. ¿Tú lo vas a hacer? Sí. ¿Será que puedas? Pues si no puedo, pues ya. Ok, Seadon, ok. Bueno, yo mi casa ya la estoy dejando muy bien, ¿eh? Ya está quedando mi terreno muy bien. Por aquí quiero hacer algo. Algo se me ocurrirá. Pero voy a hacer en otro episodio. Espero que les guste cómo está quedando mi casa. Me falta bastante. Me falta comprar más muebles y todo eso. Como que algo siento que falta por acá también. No sé, como que una entrada por la parte de... ¿De atrás? ¿Y esto qué es? Acá hay más martillos tirados afuera. Vamos a matarlos. Con el trigo lo matamos. Oh, se teletransportó. El martillo. Lo mataremos, lo mataremos. Muere, 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 muere. Ahí está. Por acá, por la parte de atrás. Ya no me voy. Quiero entrar una... Quiero hacer una entrada secreta. Da igual a hacer una cabaña como en la nieve. Ah, por aquí hay muchos mods. Y un murciélago. Hacer una cabaña en el bosque, Shadow. Ajá. Una cabañita quedaría bien. Sí. Yo siento, yo siento que sí. A ver, mi huerto también ya está bien. Está creciendo mucho. Y, pues, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy, Shadow. Hasta ahí. Es muy poco, lo sé. Pero solamente quería que vieran los avances que hemos tenido en nuestra casa. Que ya casi terminamos de... Pues, ahora sí de crear. Se podría decir así, ¿no? Pues sí. Y, pues, ya casi las terminamos. Simplemente hay que tener un poco más de paciencia. Y haremos más cosas más importantes. No sé si te gustaría ir a visitar el poblado aldeano. A ver qué han hecho. Mira. ¿Qué pasa? No creo que no iba a poder. Oh, me sorprendes, me sorprendes. Para que veas. Solamente termina el camino y ya está ahí. Dejamos el episodio, ¿sale? Sí, sale. Ok, Shadow. Pues, si quieres, en este siguiente episodio vamos. Al poblado. Ajá. A los aldeanos. A ver qué me pueden regalar. Mejor dicho, ¿qué te puedes robar? No, dije... Ay, ¿por qué? Dije regalar. Peril prestado. ¿Será? ¿Pero cuándo lo vas a devolver? Para el próximo domingo. Ya se los devuelvo. ¿Y eso es todo? Pues, todavía se están... Ay. Oh, vaya. Yo pensé que habían hecho... Se están cocinando. No, hombre, Shadow. Contigo es más lenta que mi abuela. Oye. Te voy a echar a ti a... De... Al horno a ver si se apura el... Para ver si... Contigo sí se apura. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y que me dejen un gran like si les ha gustado el episodio de hoy. Y, pues, también que no olviden suscribirse. Para que si no se pierdan los videos que yo suba. Y, de igual manera, que activen la campanita. Para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video. Junto con Shadow, obviamente. Ya salió más. ¿Ya hiciste más? Y, pues, gracias por ver este video. De igual manera, no olviden compartirlo en sus redes sociales. Para que así cada vez más personas conozcan el canal. Muchas gracias a todos los que comparten el video. Y que dan a conocer más el canal. Y, pues, nada, chicos. Yo me despido de aquí. Se cuidan. Y adiós. Bye. Adiós.